Bueno, buenas tardes para todos y todas. Estamos hoy aquí con el propio Mario Noriega tratando de hacer un ejercicio y es preguntarnos sobre el POT, Plan de Ordenamiento Territorial, que cursa en este momento en el Consejo de Bogotá y que ha planteado esta administración distrital de la señora alcaldesa Claudia López. Profe Mario, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, John Freddy. Con mucho gusto estoy aquí y agradezco la invitación. Vale, muchas gracias. Aquí, bueno, nosotros damos un saludo desde Cumbre Popular Urbana, Plataforma por el Derecho a la Ciudad y el Territorio y desde Televisión desde abajo, donde se están desarrollando este tipo de encuentros, diálogos alrededor de lo que significa el Plan de Ordenamiento Territorial, su incidencia y las posibles situaciones que se puedan prever para la ciudadanía, para la misma ciudad y para todos los participantes de esta ciudad e integrantes. Profe, en su merced, ¿podría comentarnos un poco o comentarle a los compañeros, a la gente que se va a conectar, pues cómo es su trayectoria, su proceso de reconocimiento y conocimiento de la ciudad, que sabemos que es bastante alto y grande y nos podría contextualizar un poco alrededor de ello? Bueno, pues yo soy de formación arquitecto con una maestría en diseño urbano y toda la vida, que ya es bastante larga. Me he dedicado a los temas urbanos en un taller, una oficina que monté hace más de 30, 40 años y en esta oficina nos dedicamos a proyectos urbanísticos, a asesorías sobre temas urbanos y hemos tenido pues el privilegio, digo yo, de participar en proyectos urbanísticos muy grandes, varios aquí en Bogotá, otros en Colombia, otros por fuera del país, que nos ha permitido aprender mucho sobre el oficio, elaborar la norma, de aplicar la norma, de desarrollar proyectos con las complicaciones y las complejidades que tienen los temas urbanos. Durante un tiempo fuimos asesores del alcalde Mocus en todo ese plan de formar ciudad, después también tuvimos la oportunidad maravillosa de trabajar en la mesa de planificación regional Bogotá-Cundinamarca, que fue un intento muy interesante, del cual todavía quedan muchos resultados. Eso fue con Naciones Unidas, con la Gobernación de Cundinamarca, con la Alcaldía, con Planeación Nacional, con la CAR, pues hemos hecho planes, por ejemplo, todo el tema de la recuperación de la zona afectada por el Nevado del Ruiz, por el volcán, todo el tema de Armero, toda esa zona. Nosotros tuvimos la oportunidad de recuperarla, de recuperarla, de ayudar a la recuperación, el proyecto se ganó una Bienal de Arquitectura, cosa que nos produjo mucha satisfacción después de tanto dolor de cabeza. Y últimamente nos hemos dedicado a una tarea que tiene mucho que ver con esto de la norma, porque es trabajar con universidades para plantear los planes maestros de crecimiento, cómo se integran a la ciudad, qué implicaciones tiene cuando una universidad está dentro de un barrio o en una zona periférica, o por fuera de la ciudad o en una zona comercial, qué implicaciones tiene las necesidades de expansión de la universidad cuando esto pasa, cuáles son los estándares con los que se mide la calidad espacial de una universidad. Y esto ha sido también absolutamente maravilloso, ha sido un privilegio, hemos trabajado con la Universidad de los Andes, del Rosario, la Sabana, Santo Tomás. Y entonces todo esto ha generado una experiencia en los temas urbanos, porque es esencialmente eso en lo que nosotros trabajamos. Y esto obviamente siempre lo he llevado paralelo a un tema académico. Me han invitado a dictar clases en algunas universidades en Estados Unidos. Aquí fui profesor varios años en la Universidad de los Andes, durante 15 años fui profesor en la maestría de planeamiento urbano y regional de la Universidad Javeriana. Y también pues esta relación con alumnos, hacer investigación con ellos, pues obviamente le ayudan a uno muchísimo a entender estos temas, por lo menos a aprender de estos temas, porque entenderlos totalmente es muy difícil. Gracias, profe, por su participación, por estar aquí hoy. Se nota ese conocimiento y ese reconocimiento también desde la academia que se ha hecho su merced, porque ha hecho varios aportes y varios ejercicios donde se hace reflexión sobre lo urbano y sobre la ciudad, que es uno de los temas sustanciales que hoy nos recoge a todos los seres humanos y pues que nos tiene hoy aquí preguntándonos, esencialmente, pues por esta situación tan concreta en esta conjuntura política y en la definición de un plan de ordenamiento territorial. Un plan que su merced ha hecho un ejercicio de reflexión y de crítica y que nos parece muy importante que su merced haga ese aporte para este momento.